En el Mundial Deportivo de Policías y Bomberos 2022, celebrado en Rotterdam, Holanda, Ulises Aníbal García Ortega trajo la medalla de plata en box, en la categoría de 63 y medio, que fue la más chica en ese momento. Ulises, con anterioridad, ya había participado en un torneo amateur, en donde ganó el cinturón que ostenta, pero desde el 2014, que trabaja para la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la representa con orgullo y sabe que los rivales que enfrentó en Holanda estarán en Canadá, sobre todo el representante de Corea, que fue el que venció en el 2022. Hoy en día que vamos a participar ahorita en junio en Canadá, ya se abrió nuestra categoría de peso ligero, de 60 kilogramos. Entonces, la competencia de antepasada sí tuve que subir una categoría más, puesto que no había de mi peso, porque por la complexión obviamente de las personas de ese tipo de parte del mundo, son más robustos, entonces había nosotros que subir más en la categoría. Tenemos mucho apoyo en cuestión de un nitrólogo, ahora sí es muy importante en cuestión para la preparación y el buen desempeño deportivo, la buena alimentación, y eso nos hace llegar fuertes, ahora sí a la competencia. Ulises es un chico disciplinado que trabaja arduamente, teniendo en mente Canadá 2023. Pues ahorita lo que son las facilidades de entrenamiento es que es algo muy importante, ya que por las jornadas laborales y luego el entrenamiento es ahí donde uno se ve más apretado en cuestión y el más desgaste físico. Sí, pero ahorita sí nos dan el 100% del apoyo de podernos preparar bien al 100% e ir en mejores condiciones para ahorita esta competencia. El apoyo obviamente económico también, porque es un factor muy importante también como deportista y eso es lo que a nosotros como representantes y que vamos a representar a esta institución nos mantiene tranquilos mentalmente en esa situación para poder dar un mayor esfuerzo y no estar preocupados por esos temas. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.